¿Qué pasó? Se cayó la carne Se cayó la carne Ay, chubli 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 Ya, ¿qué pasó? Hey, ¿qué pasó? Hey, ¿qué pasó? No, miras que se cayó ya Se cayó, a ver Ay, no, no Se cayó Se cayó Ay, hijo de madre Ay, no, cha ¿Qué hacés vos allá, pues? Arreglando la cama Hasta allá está, ve, 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 chubli aquí, ve Chubli 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 Cortalo, cortalo en la cama Cortalo en la cama Cortalo 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 Madre Cortalo 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 ¿Cómo se hizo? ¿Algo debo echar eso? ¿De qué mirar acá? ¿Ahorita sí ya le toca? ¿Cómo se hizo? ¡A la cara, Chuli! ¡Ay, no! ¡Mi puchaina quiere tocar con su canilla, Chuli! ¡Entonces con ganas, dale ahí! ¡Ay, no, Chufme! ¡Con fuerza, Chuli! ¡Chuli, por favor, fuerza! ¡Ay, no! ¿Qué puchica se hizo? ¡Padre santo! ¡Padre santo! ¡Ay, no, Chufme! ¡Ya! ¡Suéltelo, suéltelo! ¡Suéltelo, suéltelo! ¡No, no hay que soltarlo! ¡Ya vi la cara! ¡No, no hay que soltarlo! Porque para que te va curando la canilla y... ¡Ay, no! ...se puede descender más de mis dedos. ¡Ay, no, Chufme! ¡Vaya, vamos a inclinar, Chufme, Chufme! ¡Ay, no, Chufme! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Saque un poco de arena! ¡Uy! ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre santo! ¡Ay, Padre santo! ¡Saca la lombra de adentro, vos! ¿Por eso aguantar? ¡Ay, aguantar, Chuli! ¡Vos sos hombre, aguantar! ¡Vos sos hombre, Chuli! ¡Aguantar, hombre! ¡Oh, mamá! ¡Vos que duele! ¡Un hoyo se hizo! ¡Oh, su mecha! ¡Y tú ya pregunto! ¡Ay, Chuli! ¡No, este es vos sobre mí! ¡Chuli! ¡Ya no, Chuli! ¡Ya no, Chuli! ¡Ya no, Chuli! ¡Ahí te dijeron, vos lloraste! ¡Sí! ¡Chuli, ya no! ¡Aquí que aguante, pues! ¡Chuli, ya no! ¡Vues, vas a matar! ¡Vues, vas a matar! ¡No! ¡No, no! ¡Que se quede! ¡No! ¡Ahí él lo pega! ¡Voy a llegar limón al saldo! ¡Sí! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Así lo cierran más luego! ¡Ay, no! ¡Ahí lo cierran más luego! ¡Ajá! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mira, Chuli! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Párate y... ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Como que se quede! ¡Toda, no! ¡No, yo el Chuli con su cuarto está metiendo un mano a la Carla! ¡Sí! 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 ¡Chuli! ¡El limón lo cierran luego! ¡No, ya es tú! ¡No, ya es tú! ¡Ya! 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 ¡Ha! ¡Ya! Dilega abierto, ¿está? ¡Sóltalo! ¡Sóltalo, hombre! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya pasó, ya pasó! ¿Cómo va ese chuli? ¡Ya! ¡Que quería echar un appointed! ¡Quería echar un admático! ¡Ah! Te echa el limón, mira No, el limón lo cierra luego todo así No, 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 pero no aguanta uno No, pero el limón lo cierra Te voy a asparir ahorita a ver si te echas el limón, a ver si aguantas Y cambia el alcohol, sí Come chucho vos Y cuando lo tomaron a él, hasta el dolor Ahí sí Vaya entonces Igual es Vaya entonces Te pegó el algodón, ahí te va a costar No, porque, no, porque Más alcohol, para que lo despegue Ya tiene para gastar Si dos lados se peló aquí En esos dos lados En esos dos Se quiso de un aeropuerte, pero ya no pudo ya Porque cuando salió que adentro Se dio que después Puro de la música del record Jue madre ¿El alcohol lo va a secar? Sí, el alcohol lo va a secar, Chuli Fui allá, voy Ah, qué no pasa El alcohol lo va a secar Es como que tiré mi pata, cabalón, no está el cuento para atrás Cabalón A su madre Disculpen a mí, a mí muchachos A mí muchachos Disculpen ahí que estamos riendo Que además que hay veces chistosas Porque disimuló Ya no pudo disimular Ya del dolor que tení Es que el Ebre bien que lo vio allá El Chuli estaba ranqueando Y solo escuchó Y yo allá Pero qué Digo Venimos a ver Dijo que no tenía nada No, le pasó nada Cuando vi el Ebre Me dijo El Chuli está ranqueando Vayan a verlo Dijo Venían toda la multitud de sope a ver Hasta sope te dijo A vos también Y la otra Viene ¿Qué haces vos? No, yo ¿Vas a raspar vos cargar un limón? Échale el limón Donde se raspa cualquier cerote Le voy a echar ese Ahí está El que se raspe Que se raspe Ahora si yo me raspo Si no me lo he hecho Lo bueno el que se raspe Digo El que se raspe O cualquier cerote Cualquier O cualquier cerote Mira Venga Cabal ahí donde me raspe Cuando me fui a la playa También Más No, pero conozco No 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 Se nos va a ir Que bueno Que bueno Digo Mira Vaya Despues Andas peleando No 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 porque yo al limón Te estoy echando Ahí se graban Eso La No, no Que yo al limón Te estoy echando Se te hicieron Con la No Ahí te recuerdo Ay no Como hizo la tórax Porque cerote Que se golpea A su limón A su limón Ay Dios No cacholas Señole Para ponerle Una No 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 Para que se le quite El dolor Si Para que le quite El dolor We el dolor de la inyección falta pero mira cómo le quedó ay no este chulo pero si da risa pero no te asusta a uno si porque le hubo que hablar que se muriera así le digo por dormir es por dormir es me imagino venir a soñar con las dos aquí que están las dos y me imagino no es que yo sentí unos paredes glómez que iba a caer y que sin una pared una pared y la noche no está bien está vivo tu vida o no? está vivo vos querías comer pan vos querías comer pan si un suceso pasó como cuando hablas distraído ay no está llorando chuli ay chuli no llores hombre interna en la ensanatoria no me imagino para que la astri le da un abrazo para dar lástima pura miel ah él llora para dar lástima en todo ay la alasadera no verdad eso le pusimos de inmediato de inmediato se lo pusimos de urgencia gracias por empezar con chesurarero chesurarero gracias gracias chesurarero 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 Gracias.